Si me entendieran que no soy los que miran, mucho menos los que piensan Que a veces soy peor, actos tienen consecuencias Recuerda que nunca cierra la herida abierta, como la ley de gravedad aquí en la tierra Quiero que oculto, lo muestro en mis letras, bohemio y taciturno Busco soledad para corregir mi rumbo Es el dolor mal no se abundo, tarea que solo ilumina algunas almas en el mundo Yo no pretendo tener el mundo a mis pies, ya hace mucho había olvidado lo que se llamaba Freeman Soy el esclavo de palabras que llegaron, es lo que oculta el alma, bueno o malo está en mis labios Soy como el mago, con relatos, también hay en la vida y nunca pararán mis pasos Yo no me enojo porque soy espiritual, pero hoy vine a romperme sus geretas de cristal Hoy caminando por la tierra me encontré Tenían cuerpo de serpiente, pero eran muertos, decía mi mente a mi subconsciente Porque solo podían ver por sus ojos, alucinan y difaman de tu imagen, crean otro Para satisfacer sus odios, de sus corazones rotos, ten cuidado franco socio ¿Será que piensan que soy imán de su ofensa? No quiero ni ofendertos, pero escucharán mis letras Son como la maldita lepra, una enfermedad que se te pega y se alimenta de tu fuerza No se preocupen que esto es para ambidiosos, pa' tontos, pa' que juzgan que surgen o lo soportan sus ojos Es odio, yo solo río ante sus ojos, ante sus juicios ambiciosos Como la ley de gravedad, traigo manos agitando las ciudades Rap calmante para los largos viajes, operación mental a seres farsantes Tomaré rumbo olvidando el ayer, haciendo caso a mis eniestros observando el que cerca Y seré de aversos que va a envejecer, dejando huella en cada paso, en cada verso mi selva En una fracción del planeta raptó, la decepción ante su ilusión Que nunca brilló, no ascendió Fijo el corazón, quedó y murió Yo reencarnación, como hijo del sol Versos, tatúes, en el cielo de vital pasión Marcamos las líneas del tiempo Firmamos como V.A. Shen Franco Bogotá, D.C., título del blog Título del blog Título del blog Título del blog